En otras noticias, la Alcaldía de Managua avanza en la construcción de la Casa Museo Juan Pablo II, la cual estará ubicada contiguo al puerto Salvador Allende. Las autoridades edilicias pretenden inaugurarlo el próximo 27 de abril. Geraldine Domínguez nos amplía esta información. 45 millones de Córdoba serán invertidos en la construcción de una Casa Museo en homenaje a San Juan Pablo II, donde se exhibirán sus reliquias que se obtuvieron en sus dos visitas a Nicaragua. La obra se realiza en el Salvador Allende, donde los capitalinos podrán disfrutar de otro espacio más, donde se realizarán actividades culturales. Estamos en el área de galería, iniciando paredes, todo el edificio administrativo tiene un avance también importante. O sea que avanza bien, esperamos y aspiramos en homenaje precisamente a un año de su canonización, el 27 de abril, en el marco de esas festividades, poder terminar esta obra. ¿Cuánto se ha hecho la inversión? Esperamos tener acceso más o menos con el funcionamiento que tienen las Casas Museo, que funciona realmente de lunes a lunes, de lunes a domingo, en los horarios más factibles para la población, de tal manera que podamos disfrutar de esta estructura que nos permite, por un lado, reconocer la vida y obra de su santidad, y por otro lado, también para la meditación, para la reflexión, tan importante para todos los cristianos. Hasta el momento se ha avanzado en un 33% en la construcción del museo, que tendrá un área de 8.000 metros cuadrados. Con imágenes de Jorge Urros, en Acción 10, Geraldine Domínguez.